Visita nuestra tienda online en findyoureveres.es donde encontrarás ropa técnica de alta calidad para running, trail running y ciclismo. Además encontrarás ropa casual, suplementación deportiva, planificación de entrenamientos y mucho más. Visita findyoureveres.es así podrás contribuir a la asistencia de este canal de YouTube. Visita findyoureveres.es 10 productos que a cualquier corredor nos encantaría poder abrir en estas navidades. ¿Qué pasa y guajes? Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Vamos a mostrar 10 productos que son regalos ideales para un corredor en estas navidades. Muy frecuente que parejas de corredores, ya sean chicos o chicas, me escriban para decir Oye, ¿qué es el regalo que yo no entiendo de running? 10 productos muy interesantes. Vamos rápido y picadito. Arrancamos con el primero de ellos. Ojo a este. Mirad, chaqueta. Impermeable, transpirable, de oso, de 20.000, de membrana, de 20.000. Chaqueta, ideal para hacer cualquier carrera de ultra distancia, cumple el reglamento de material obligatorio Para carreras, por ejemplo, como el Ultra Trail del Mont Blanc. Un regalo ideal, ¿eh? Ideal. Vamos ahora con el segundo producto. Mirad. Chaleco de hidratación. Y concretamente este es el de 6 litros. ¿Vale? Este yo lo llevo usando toda la temporada. Me encanta. Una pasada. Un producto súper recomendable. Y un regalín súper guapo para estas navidades. Vamos allá. Tercer producto. El tercer producto. Esto no puede faltar aquí, ¿eh? No puede faltar aquí. Camiseta de moda. La camiseta 219 de FireEvere. Es posiblemente la camiseta más guapa, más chula. Y con una calidad brutal de todo el mercado de Trail Running. Aquí ya tenéis. Regalín ideal. ¿Vale? ¿Cuál vamos ya? Cuarto. Ojo. Que si tú estás el día de reyes. Te damos un paquetín. Que además es un paquetín pequeñín este que tengo aquí, ¿eh? Un paquetín pequeñín. Lo abres. ¿Ves esto? Posiblemente caigas para atrás y le des un beso a la pareja. En todos los morros. Y digas tú. Ay, como te quiero, cariño mío. Carmen Fenix 6 Pro. Regalazo, sin duda. ¿Vale? Para estas navidades. Posiblemente el mejor reloj deportivo que tenemos ahora en el mercado. Quinto producto. Pantalón. Ultra ligero. De running o de trail running. Con bolsín detrás. Una auténtica pasada y una maravilla. Yo me he hecho el UTMB CCC con él. Además de otras muchísimas carreras cortitas. Una pasada y tremendamente, tremendamente recomendable. Siguiente producto y que además, este, con este tipo de lente, lo estoy utilizando un montón. Gafas, siroco, con la lente fotocromática. Ya sea para correr o bien ya sea para la bici. Un espectáculo muy bien de precio, promociones muy, 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 pero que muy interesantes durante estas fechas de navidades. Y es un regalazo económico y de mucha, mucha calidad. ¿Vale? Producto número 8. Si queremos recuperar, esto fue un producto revelación también durante, sobre todo, este último mes. Ojito a este. Aquí tenemos la TeraGun. Ya sabéis esta máquina que la hemos utilizado durante este último mes, mes y medio. Y que ha sido un cambio radical en la recuperación en nuestros entrenamientos. Una idea de regalo espectacular. ¿Vale? Vamos allá. Siguiente producto. Producto. Cinturón para trail running. Concretamente, este es el modelo Armax. ¿Vale? Modelo Armax con la cremallera y también con el... Para poner los palos aquí en la parte trasera. Un espectáculo de producto también. Y vamos, 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 que solamente nos quedan dos. Solamente nos quedan dos. Día de reyes, a ver si es un paquetín Compex. Mira a ver que caes de espalda de culo. Concretamente, este es el SP6, que encima lo tengo encendido. Regalazo. Que esto para, tanto para la recuperación entre entrenamientos, para preparación antes de competición o para fortalecimiento. Es un puro espectáculo. Es un puro espectáculo. ¿Vale? Una auténtica maravilla, ya sabéis que lleva membrana, pero que además te da calor. Es decir, tiene la membrana en la cual te mantiene seco, pero te abriga. Y eso mola, tío. Para temperaturas frías es una pasada y que esta es posiblemente una de mis chaquetas favoritas de oso. Y un auténtico regalazo para estas navidades. Pues estas son 10 de las ideas, 10 de los productos, ¿vale? Para regalar en estas navidades. Ya sabéis, si os gustan estos vídeos, dadle a like, suscribirse ahí al canal, a saco. Y nos vemos en el próximo vídeo. Trail Running, a saco. Un abrazo. Adiós amigos. Chao.